Si estoy feliz pa' que escribir una mentira Ya no derramo las limas por una diar Si estoy feliz pa' que voy a hablarte de mal, de amores Y ahora mis flores no se pueden marchitar Si estoy pa' mi ya no me importa lo que digan Si ahora quiero Manila, Colombia y Milán Si estoy aquí es porque logré rehacer mi vida Ahora tengo bien de privas pa' no jamás tu gay trap Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Ahí va la chao, see you soon, pero lejos, lejos Ya no le imploro a tu reflejo Ya no te busco en el espejo Ya no quiero morir de viejo Ve la chao, see you soon, pero mejor, mejor No vengas a darme consejos Que no te dejo, que no, que no te dejo Así ya clavada, así ya que no te dejo Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Va y va Últimamente en arebo negro pude salir De ese círculo vivioso en el que me metí Por ti, hallé la forma para sanarme la cicatriz El proceso fue lento pero bien invertí Por mi vida, no la di por perdida No, no, en mi tira Solo el fuego mitiga el dolor Por mi vida, no la di por perdida No, no, en mi tira Solo el fuego mitiga el dolor Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Eso de llorar ya no me va, Cupido no me puede dar Le toque el arco y las flechas banderillas Aunque muy cabrón la punta y no hay villana pa' acertar Porque cuando intenta hacer blanco este mal no está Va y va Tu, 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 tu